La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica predice un repunte del cine mexicano en taquilla durante la segunda mitad de este año. Sin embargo, aún quedan retos por saldar, así como alcanzar los niveles previos a la pandemia. Vamos a platicar con el presidente de la Canacine, con Abelino Rodríguez. Abelino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Mario. Muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿todavía no recupera el sector los niveles de audiencia que se tenían antes de la pandemia? No, todavía no se recuperan los niveles de audiencia y lo que hemos estado trabajando ya desde el año pasado en la Cámara es empezar a medirnos contra el año anterior porque se asume que a partir de la pandemia el auditorio ya no pudo ir a los cines, en la entrada de las plataformas, el regreso con la forma que tuvieron los eventos y otros eventos en vivo, los conciertos y otros eventos en vivo, pues lo que estamos viendo es que, bueno, en cine ya es diferente, ¿no? Tienes audiencias muy concentradas en grandes estrenos, tienes caídas mucho más dramáticas, ¿no? Cuando salen estas películas muy grandes cae la audiencia y luego se vuelve a recuperar. Entonces, bueno, empiezas a ver un comportamiento diferente, sobre todo en la ventana de cine. También ves un comportamiento diferente en la ventana de plataformas y pues empieza ahora sí esta normalidad ya estabilizada en la que está la industria, ¿no? ¿Cuál era el nivel de asistencia hasta antes del COVID y cuál es el que se registra hoy día? Pues mira, hasta antes del COVID tuvimos el nivel más alto histórico. No tengo exactamente el dato en este momento, pero lo que te puedo decir es que estamos en general un 30% abajo el año pasado, cerramos como con 370 millones de pesos. 370 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, en esta, perdóname, con 33 mil millones de pesos. Y en este momento, pues de enero a septiembre, traemos 173 millones de espectadores, traemos en 2023, y este año traemos 152. En los espectadores estamos un poquito abajo, con 12.5%. En ingresos estamos abajo, en 7.74%, con 10.700 millones de pesos en taquillas. Pero pues con muy buenas noticias, con muy buenos estrenos para el resto del 2024. Estamos esperando que Transformers, Hellboy, que hace el paraíso, Joker, no hables con extraños, pues nos ayuden a nivelar y que alcancemos el mismo desempeño que el año anterior. ¿Este primer semestre no fue tan atractivo en términos de estreno? Me pareció leer eso por ahí, que no se dieron los estrenos que habitualmente se dan. Sí, este primer semestre tuvimos un efecto réplica de lo que fue la huelga en Hollywood. Entonces, la programación no llegó en las fechas que se esperaban. Entonces, fue un año que arrancó lento, con desempeño de películas de diciembre, que no dieron lo que se esperaba que dieran. Y, pues bueno, en México lo que sí sabemos por parte de nuestros exhibidores es que se comportó muy parecido a como se comportó el resto del mundo, ¿no? O sea, recordemos que además de medirnos contra nosotros mismos, también nosotros nos tenemos que seguir midiendo contra el mercado mundial. Siendo el cuarto vendedor de boletos, pues somos un actor relevante. Y lo que te dicen los números internacionales es que el inicio del año también fue flojo, ¿no? Entonces, una mala noticia, pero bueno, pues fue una mala noticia en general para la industria en red global, ¿no? El arranque así, íbamos enderezando nosotros por la parte mexicana, pues en ese sentido, con una buena noticia, que es que tenemos el estreno, por ejemplo, del candidato honesto, que usted ya tiene un desempeño muy relevante y que supera el millón de asistentes, que eso es algo muy positivo para nosotros. Esos sí son números que no se veían desde la pandemia por una película totalmente mexicana. Por ahí viene también casi el paraíso. Entonces, bueno, esperando que títulos de alto desempeño comercial en México hagan su trabajo y pues con el enorme reto de levantar la audiencia de cine mexicano, que sigue entre 3 y 5 por ciento conforme se va comportando el año, y ahí sí, antes de la pandemia, habíamos ya alcanzado el doble dígito, ¿no? Andábamos promediando 12. Entonces, creemos que ahí hay un impacto importante, hay un cambio en cuanto a las preferencias de consumo, las audiencias, un efecto mucho más notorio de lo que se ha programado en plataformas. Así que mucho por construir en cuanto al cine mexicano comercial y todo el cine mexicano, ¿no? ¿Cómo pinta en materia de estrenos, Avelino, el 2025? El 2025 está todavía con algunos títulos reservados, pero lo que sí sabemos es que sigue la tendencia de los estudios, de concentrar en películas muy, muy grandes y de gran formato, por lo que va a ser las temporadas de alta demanda, ¿no? Que son todo lo que corresponde al invierno y después lo que queda el verano, ¿no? Entonces, pues por ahí lo estamos esperando, pero bueno, claro, conforme vayan llegando los títulos, nosotros iremos acercándose. Pues te queremos agradecer, Avelino Rodríguez, presidente de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, pues por la información que nos compartes esta tarde. Sí, muchísimas gracias, Darío, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias.